O dígame si no es de sentido común decir, no podemos ser cómplices del drama de la inmigración ilegal, ni de las políticas buenistas que alientan el efecto llamada que acaban multiplicando las llegadas de pateras y la inseguridad en nuestras calles. No podemos ser cómplices del tráfico de seres humanos y del negocio multimillonario que mantienen a las mafias y ONGs que lo rodean. Dígame si no es de sentido común decir, hay que erradicar de Baleares cualquier rastro de leyes y normas separatistas, aprobadas por anteriores gobiernos. No podemos permitir que el separatismo prohíba a las familias poder elegir la lengua en la que estudian sus hijos, ni que se expulse el talento de nuestros servicios públicos. Dígame si no es de sentido común decir, hay que acabar con el adoctrinamiento ideológico en las aulas y garantizar los derechos de las familias. Dígame si no es de sentido común decir, tenemos que proteger la principal industria de nuestras islas, el turismo, frente a los que pretenden criminalizar una actividad que da de comer a cientos de miles de familias de Baleares y pretenden acabar con nuestra prosperidad. Dígame si no es de sentido común decir que hay que poner en marcha políticas valientes que nos ayuden a solucionar el gravísimo problema de la vivienda en Baleares. No podemos admitir que una vivienda digna se haya convertido en un lujo al alcance de muy pocos. Dígame si no es de sentido común decir, hay que proteger y cuidar a las familias y trabajadores del atraco fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez. Hay que poner a las familias en el centro de todas las políticas públicas y fomentar la natalidad. Dígame si no es de sentido común decir, tenemos que acabar con la degradación de los servicios públicos y unas listas de espera insoportables. Hay que implantar la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales. Dígame si no es de sentido común decir, hay que defender a nuestro sector primario y al mundo rural de las imposiciones globalistas de los buróqueras de Bruselas y la Agenda 2030.